Si no tienes esperanza, cierra este vídeo. Antes era un chico normal, como tú, con esas ilusiones con las que sueñas desde pequeño y piensas algún día alcanzar. Desgraciadamente, ya no queda nada de aquel muchacho lleno de ganas de vivir, porque mi destino se cruzó con el de un señor que decidió mezclar alcohol y volante. Quisiera retroceder en el tiempo para poder ayudarle a no destrozar su vida, ni la mía, pero ya es tarde. Todos sabemos que no podemos cambiar el pasado, pero sí el futuro. Te lo ruego, antes de subir ebrio a un coche, piensa en que la vida no da siempre sin estas oportunidades. Y este no es un consejo de la DGT. Es un caso real. Yo tengo esperanza. ¿Y tú?